¿Qué tal Cibernautas? Hoy me dan una sesión fotográfica en un centro comercial en donde hicimos unas fotografías diferentes porque utilizamos accesorios de este centro comercial y al final nos sellaron, pero igual hicimos las fotografías durante media hora es como para que ustedes sepan cómo desarrollar estas fotografías sin que tengan que estar preguntando, por supuesto, por autorización porque lo más probable es que le digan que no Bueno, los dejo invitados para ver el video y ver las fotografías que logramos y por supuesto, la que es la información, podrán encontrar todas las direcciones para ver más fotografías y nos vemos en el siguiente, dale like, suscríbete al canal Bueno, aquí estamos en el proceso previo a la sesión fotográfica si estamos acá es porque vieron el proceso de inicio en donde nos presentamos Bueno, ahora Jimena Contreras, que es diseñadora de vestuario de Guate Atelier está incursionando en el proceso de maquillaje y estilismo así que ya llevamos algunos trabajos juntos así que, ¿qué estás haciendo un poco ahora, Jimena? Estamos terminando y estamos aplicando el labial oscuro y los ojos como bien también oscuro en gris y negro Sí, están terminando porque en realidad llegué un poco tarde y para dar un poco atención, llegué un poco más tarde Vamos a hacer alguna fotografía pero esta vez con el enfoque automático primero vamos a probar ahí bueno, ahí una, dos, tres y llegamos a una sesión que ya vieron anteriormente cuando quise hacer una fotografía con celular versus cámara reflex y aquí se ve mucho más claro y la iluminación es distinta porque está más estable vamos a buscar en este caso ya vamos a buscar el punto de enfoque en este caso acá este es el punto de enfoque siempre puntual buscamos la pantalla de enfoque rápido y empezamos ahí, las dos manos en la mesa no tan hacia adelante más en el mentón las manito exacto ahí, para probar la luz sí, es así las manos las dos en el mentón buscamos por ahí ahí sí vamos a buscar son por ahí ahí sí como una mano más relajada sí, exacto pero déjame, yo te aviso ahí uno, dos, tres ahí sí las dos manos como debajo como abiertas ahí sí por ahí uno, dos, tres y ejemplo como así las dos manos las dos igual exacto por ahí por ahí uno, dos, tres esta última la vamos a hacer justo ahí mirándose ya igual como uno, dos bueno aquí estamos dentro del supermercado es que se está haciendo una historia acá en nuestro modelo y vamos a ver si es que cuánto aguantamos cuántos segundos porque ya me echaron de la estacionamiento voy a tratar de hacer la más estable de la estomadora bueno, estamos buscando dónde hacer las fotos donde hay alto brillo, color y la composición es como repetitiva así que da lo mismo eso estoy buscando un fácil donde sea repetitivo ya bien llenito lo de estante y un color llamativo acá con los neumáticos igual puede ser con los neumáticos le damos un toque distinto vamos a probar si aguantamos unos segundos con los neumáticos podemos probar ahí para hacer una foto acá donde hay papitasita igual puede ser acá como en esta parte si se dan cuenta vamos a promocionar todas las marcas por favor necesito auspicio de todas estas marcas entonces aquí vamos a hacer unas pruebas exacto ahí uno, dos, tres bueno, aquí estamos subiendo en la ruta de buscar un pasillo ya hemos hecho varias fotografías estamos haciendo una manzana podemos utilizar estamos haciendo una composición listo, ahí sí uno, dos, tres bueno, aquí vamos a utilizar estos accesorios en su asociación fotográfica tienen que tener en cuenta que ahí tienen que ver todas las maneras de hacer algo más creativo aquí tenemos herramientas el cerrucho vamos a utilizar el cerrucho podría ser no, el cerrucho es como así es como hacia arriba entonces vamos a hacer el enfoque primero el ISO espero, déjame buscar el ISO acá 800 porque estamos en el interior diafragma 28, velocidad 60 si, ya pero, esta está buena pero tengo que enfocar espérenme, voy a dejar acá si se dan cuenta esta cosita está en enfoque manual yo quiero dejarlo en enfoque automático ahora sí ahora el punto de enfoque puntual vertical exacto vamos a buscar justo ahí espérate para ver el desenfoque del fondo por ahí, por ahí uno, dos entonces aquí estamos grabando la siguiente parte vamos a buscar si, aquí estamos viendo detalles técnicos aquí la luz ya, vamos a hacer un encuadre completo para eso voy a subir el si se dan cuenta el diafragma 32 ya tengo que buscar más acá más al lado derecho ahí sí busquemos un plano por ahí uno, dos, tres voy a acercar un plano más americano sube la raqueta exacto para roger yo hacer un plano más ahí por ahí pre-pre-pre-pre exacto ahí mirando de reojo hacia acá y aquí tenemos otro elemento que vamos a utilizar también vamos más a la derecha siempre por el tema de repetición de elementos buscamos el diafragma también un poco más elevado bueno no técnicamente es un 3-2 no sí por ahí la velocidad en ahí por ahí uno, dos, tres el plano va a ser un poquito más cerrado ahora ahí, ahí, ahí perfecto uno, dos, tres aquí viene estamos descansando un poquitito y viendo una fotografía que vamos a hacer con los rayes el concepto matando a él es el concepto que vamos a utilizar aquí ya tiene su artiluchis ya y estamos esperando que le mande la foto a su ex ya, aquí estamos con el balón estamos probando tipo de composición tenemos de nuevo el enfoque manual espérate digamos terminamos ya bueno aquí vamos caminando porque hasta el estén nos descubrieron como vieron ustedes y nos dijeron esta típica que no se puede hacer foto de aquí y aquí vamos grabando y voy a grabar yo mismo ahora porque están pasando los carritos y nos van a se atropellar aquí ahora ya terminamos alguna fotografía bueno en realidad hasta fotografía hicimos después de este año así que pudiéramos grabar en tanto lugar ahora vamos a hacer la foto y no ahora justo en la última foto habría sido la mejor el balón nos perdimos la mejor fotografía del mundo si no el guardia típico que siempre dicen eso que no se va a hacer fotografía que el espacio es privado pero yo le dije que espacio público-privado en realidad lo mismo si puede hacer la foto uno con un celular pero como no tengo el iPhone X no puede hacer esa fotografía con tuya y con la cámara igual es un medio bicho que se ve ahí haciendo fotos igual hicimos hasta imágenes espero que les haya gustado vamos a la segunda parte del fondo y a esta parte de fotografía después de un evento de mañana y aquí nos despedimos con mucha modelo Camila así que después por supuesto la cajita de información vamos a colocar su link ahí de Instagram y de Facebook posiblemente para que la agreguen y vean su última fotografía que están bastante buenas y vean